Diversificar rubros de producción constituye una herramienta válida para el productor y a la hora de diversificar, incorporar rubros que puedan ser rentables, ayuda a la sustentabilidad del agricultor. Una opción interesante constituye el espárrago, que es una hortaliza no muy conocida en nuestro país, pero que se presenta como una buena alternativa por el buen precio que tiene y la aceptación especialmente en el mercado internacional. El ingeniero Romualdo Ríos nos explica detalles de la producción de esta hortaliza. El espárrago es originario de Europa, la parte comestible es el brote nuevo de aproximadamente 15 a 20 centímetros de longitud. Se puede tener la parte comestible blanqueada cuando se aporca para que no le tome el sol, pero en nuestro país se está ofreciendo en forma verde, donde no se haya hecho esa cobertura. El espárrago es la familia de la liliacea, igual que la cebolla, y es muy importante en cuanto a los nutrientes que contiene para la dieta familiar. La producción de espárragos permite obtener elevados beneficios dado el incremento de su consumo y la variedad de preparaciones, también por la aceptación que tiene en el mercado internacional. Es un rubro interesante por el buen precio que tiene y por la producción constante. Este cultivo dura aproximadamente 10 años de cosecha. Esto hace que el trabajo que requiere es muy poco, que al inicio nada más y luego se deja a partir de los un año, en la primera primavera después de un año se debe cortar totalmente y luego comienza a salir los brotes tiernos de lo que se cosecha. En el primer año se debe dejar a los dos meses de cosechar y dejar que crezca para que la fotosíntesis siga produciendo y alimentando a la raíz. En la raíz se acumulan los nutrientes que van a ir expidiendo a las plantas nuevas, a los brotes tiernos que están saliendo. Y así se deja aproximadamente un mes y medio y luego se sigue cosechando, dejando dos ramas nada más para que siga la fotosíntesis y el resto se cosecha. Este cultivo requiere de algunos manejos básicos, como lo son una buena fertilización, una densidad adecuada y otros cuidados. Requiere una fertilización orgánica buena, por metro cuadrado en surco. Esto es importante agregar, dependiendo del tipo de suelo, si es un suelo pobre, de 5 a 6 kilogramos de estiércol o acuno por metro lineal. Y si es de origen de aves, se debe poner 3 kilos aproximadamente por metro lineal. Esto se debe comenzar de las semillas que produce la misma planta y esa semilla debe llevarse a almácigo. Después del almácigo, cuando las plantas tengan aproximadamente 20 centímetros de altura, se trasplanta a una distancia de 30 centímetros una de otra. en una, este, aproximadamente unos 3 a 4 plantas por metro lineal. Siendo así, entonces se llega aproximadamente unos 35 mil plantas por hectárea. Y, este, los cuidados son muy pocos. Limpieza, la primera, el primer año solamente una porque y, este, limpieza nada más. A partir del segundo año, ya primeramente se debe cortar totalmente y dejar que comience a desarrollar los nuevos brotes que son los que se cosecha para el consumo. Los tallos del espárrago se originan de una corona subterránea de raíces y se cosecha al embergar de la tierra. Comúnmente se les corta cuando alcanzan aproximadamente 23 centímetros de longitud. Durante un mes de cosecha se puede tener un rendimiento de aproximadamente 800 masos. Que cada maso tenga aproximadamente 400 gramos, más o menos. Y luego se espera un rato, un mes, un mes y medio, y luego se sigue la cosecha. Como es semiperende, durante 10 años se puede estar cosechando. Cada año dándole un pequeño aporte, primeramente una abonadura de cobertura y, este, se aporca y ya sigue otra vez la producción. ¿Tiene un ciclo de cosecha o es durante todo el año? Durante el invierno se debe dejar de cosechar comenzando en primavera, todo primavera, verano, otoño.